Ay, ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable, por eso aquí tienes, lo que me pediste, ay, que en ti me inspirara, una canción linda, que llegara al mar, por eso me tienes, ay, de ti he enamorado, yo componía alegre, pero ahora romántico, y que no se inspira al verte lindar, con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricia, y que no se inspira con tus manos, que añoro tenerte aquí en mis brazos, y que no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, ay, de mujer bonita, y que no se inspira al verte lindar, con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias, ay, de mujer bonita. y que no se inspira al verte lindar, con esos huequitos en tus mejillas, y que no se inspira al verte lindar, con esos huequitos en tus mejillas, ay, la noche fue horda, no pudo ser larga, pero eso no importa, Pues te veré mañana, ay ojalá el camino Que tomes bonita, te lleve conmigo Pa' toda la vida, cuanto yo quisiera Ay, tenerte a mi lado, dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loquito desde el día Que mis ojos vieron tu mirada Supiera la dicha que sentía Con un solo mirarte ya tenías Sabes que mis horas son escasas Poco me encuentro aquí en el valle Quiero me llevar en tu sonrisa De niña bonita Ay, de mujer bonita Y que no se inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricia Y que no se inspira con tus manos Quien lloró tenerte aquí en mis brazos Y que no le gusta tu sonrisa De niña bonita Ay, de mujer bonita Adiós, amén, de mujer bonita